¡Suscríbete! ¡Pa, pa, pa! ¡Sí! ¡Eh! 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 Fernanda, a ver, ¿me puedes ser la muñecada así para verla? Sí, sí. Está muy despeinada, pero está súper bonita. Tengo un look súper bonito para peinar tu danza, ¿sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Fernanda, con todo esto vamos a dejar a la gracia bellísima. ¿Está lista? ¡Comenzamos! ¡Vamos a peinar! Ok. 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 ¡Qué bonita se ve! ¡Eh! El otro lado es que es súper despeinada, Fer. ¿Cómo la dejaste muy despeinada? ¡Ahora sí! ¡Quedó súper bonita! Fernanda, con tu muñeca danza, puede guardar todos los accesorios aquí. Se puede abrir, se da, y es un espejito, como si fuera así. Espejito, pejito, ¿quién es la más hermosa? ¡La danza! Sí. Con tu muñeca danza, también le puedes hacer todos estos peinados. ¡Sí! ¿Fer, cuál peinado vas a querer? Ese es el 6. ¿Cuál? Sí. ¿Este y todo esto? No. Muy bien, vamos a checar cómo se hace. Las instrucciones. Primero se hace... Hacer una treza y hacer esto. Muy bien. Fernanda, le vamos a hacer un chongo completo. Primero hay que peinarla con palo fuerte. Sí. Dejo ese. La que escogió estaba súper difícil, por eso escogimos otra. Guau. Y guau, vamos a hacer un chongo. Ya le hice el chongo completo. Ahora con esto vamos a hacer algo. Vamos a poner con todo el cabello. Y Scorpio vamos a meter esto. Y Scorpio, cuando lo metemos, vamos a jalar esto. Una, dos, tres. Mira, chicos. Mira cómo con este accesorio se hizo el cabello de la danza. Sí. Fernanda, ya que está peinada, vamos a poner esta almita. ¿Sí? ¿Me ayudas? Ven. Guau. Y le vamos a hacer un nudo. ¡Café! Quedó súper bonita con esta almita. Mira, ¿a que sí? Sí. Ahora le vamos a poner aquí tatuajes. Con estas pinturas que dice para el cabello. Y con esta, y con estas figuritas que le pueden poner el cabello, solamente le pintamos todo y se hace mira. Fernanda. ¿Cuál quieres de estos dos? Eh... Este. Este. Ok. ¿De cuál color quieres? Espérate. ¿Cuál color quieres? Ese. ¿Morado? Sí. Muy bien. Morado. Y escogió... Este. Más morado. Chicos, ya terminamos. Ahora le vamos a poner todos estos brillos a la cabeza. ¡Guau! Están hermosísimos. Ahora se los vamos a poner todos estos brillos a la cabeza. Ahora le vamos a poner la cabecita. Ahora le voy a poner este corazón. ¡Guau! ¡Muy bien! Vamos a poner un atrás. ¡Aquí! Le vamos a poner un azul. ¡Aquí está! ¡Qué bonita se ve! Ahora que se va más bonita le vamos a poner purpurina. ¡Gua! De color morado. ¡Guau! ¡Mira, chicos! ¡Guau! ¡Se ve súper bonito! Le falta la última parte. Guau! Guau, se ve súper bonito. Ahora le vamos a faltar la parte de abajo, solamente un poquito. Ahora para que se vea más bonita, le vamos a poner esta trencita. ¡Listo! ¡Qué bonita se ve! ¡Sí se quedó súper bonito! ¡Sí, Marcelo! ¡Gracias! ¡Gracias por dejarme bien guapa pernada! ¡Sí! Como tu cabello está súper pintado, le puse brillitos y le puse muchos, muchos brillos. ¡Sí! A ver, déjame mirar el espejo. ¡Qué bonita quedas, Nancy! ¡Wow! ¡Gracias, Marcela! ¡Háblale a Fer para que me veas! ¡Sí! ¡Fernanda! ¡Mira, Fer! Está súper bonita tu muñeca. Es como antes, pero ella está súper bonita. ¡Sí! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Vamos a jugar con ella! ¡Y si te despega, díganme a que le pegue! ¡Esta muñeca va a ser de ustedes! ¡Sí! ¡Sí! Síguenos en Instagram y en Facebook. Escríbanme en Manitas Cárdenas para que vean cómo se pueden ganar. Vamos a lanzar muchos papelitos y de que ganes, ¡se va a ganar esta muñeca! ¡Ah! Si les gustó el video, dale manita arriba, compártelo a los amiguitos y pica en el canal. ¡Adiós! No importa dónde viva, tu juguete llegará. Yo quiero un muñeco. Y yo una muñequita. Un carrito. Y yo una cosita. Las hermanitas hoy se lo van a regalar.